Hola, Gabriel Cartania, bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Dani? Hoy te voy a usar para derribar algunos mitos. Bueno, veamos, probemos. No importa lo que digas, sino cómo lo digas. No. Y yo le agregué algo. Ah, a ver. Si no, ¿a quién se lo digas? Muy bien, Daniela Chepi, diste en el clavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a quién se lo digas va a determinar cómo lo digas para ver si es efectivo lo que vos querés lograr del contenido de lo que decís. Sí. ¿Se entiende qué significa? Si vos decís lo mismo de la misma manera a dos personas distintas, obviamente que el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no podés tratar a todos de la misma manera. Tenés que adaptarte a cada uno. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Si vos tenés que criticar a alguien de algo, hay algunas personas, algunas personas, que viven la crítica como un ataque personal. Uy, sí, Dios mío. Nos cruzamos todo el tiempo con esa gente. Que tenés trabajo, la familia. Frente a esas personas, vos tenés que ser mucho más sutil. ¿Para qué? Desbarrancar esa idea de que la persona crea que la estás atacando a ella, sino que estás criticando una conducta. Si vos... Sí, es muy difícil. Se atrapan más moscas con miel que con vinagre. ¿Qué significa esto? Que el arte de comunicar bien es el arte de que el otro se salga con la tuya. Otra de las frases que escucho siempre, derribando mitos, ¿sí? A ver. El que se enoja pierde. Sí, es una frase cierta. El que se enoja pierde. Y sí, es verdad. Uno lo corrobora todo el tiempo y más si tenés un carácter medio explosivo. ¿Cómo hago para evitarlo? Bien, a ver. ¿Qué es lo que ocurre con el enojo? El enojo es una emoción, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo te lo voy a graficar. Yo te traje un representante de tu cerebro. Uy, traje este. Sí, traje tu cerebro. Este es tu cerebro. ¿Vacío? No, no está vacío. Parece vacío. Parece vacío. Está lleno de muchas cosas. Y en estos momentos tu cerebro es que tiene un líquido adentro. Sí. Y tiene, ves que acá tiene una frase pegada que se lee adentro. Sí. ¿No es cierto? Y está en calma. Pero vos cuando te enojas ocurre esto. Mirá. Se llena, ¿no es cierto? De ira. Se pone rojo de la ira. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice en el fondo? ¿Cómo haces para leerlo? No podés, ¿verdad? Ay, no. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y espero que se baje todo eso. Exactamente. Hay que esperar a calmarse. Y fíjate cómo se empieza a calmar. A ver, ¿qué dice? Se empieza a calmar, ¿no es cierto? Y que leemos. ¿Qué dice? Porque está al revés. No es tan grave. Bien. Nos damos cuenta lo que dice en el fondo del frasco, que no es tan grave. Solo cuando nos calmamos. Pero si estamos muy enojados, no podemos percibirlo. Entonces, lo que hay que hacer es calmarse. Y para calmarse, lo que hay que hacer es esperar. Y no actuar. Porque si actúas en el momento de ira, después cuando te calmes y te hayas dado cuenta que no era tan grave, te vas a querer matar. Gabriel, ¿cómo manejo el enojo? Bien. Para manejar el enojo hay que esperar a calmarse. ¿Te acordás del frasco? Sí. Lo que no tenés que hacer es esperar haciendo esto. Porque si vos esperás haciendo esto, ¿qué sería hacer esto? Lo que hacés vos, te das vuelta y vuelta. Te quedás dando vuelta y regulando. Cada vez que te quedás regulando, lo que estás haciendo es manteniendo el enojo. Sí. Calmarse. Y esperar. Ahora, ahora, hay un problema. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El cerebro, Dani, no funciona en negativo. Vos no podés pedirle al cerebro que no haga algo. Porque el cerebro siempre funciona en positivo. Y te voy a enseñar un ejercicio. A ver. Para explicarte esto que lo puede hacer la gente en la casa. Sí, sí. En la casa, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar cómo funciona el tema del enojo. ¿Bien? Bien. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Bien. Y te voy a pedir que la gente que está, yo ahora estoy mirando la cámara, a la gente que está mirando esto, que lo hagan. Sí. ¿Bien? Yo te voy a ir describiendo una escena y yo quiero que vos te la imagines. ¿Está bien? Muy bien. Imagínate que son las 2 de la tarde, estás en medio de un campo verde, ¿no es cierto? El día está soleado. ¿Está? Ok. Delante tuyo, imagínate una orboleda lleno de árboles, grande, chiquito, de todos colores. Bien. Concéntrate en un árbol particular, uno grande. Sí. Bien. Acercate mentalmente a ese árbol, parate a un metro del árbol y mira el tronco, el grosor, la textura, todo el tronco. Sí. Bien. Mirá para arriba y vas a ver que de ese tronco salen ramas gordas, de esas ramas gordas ramas más delgadas, de ahí salen ramitas y de ahí hojas. Quiero que observes toda la copa del árbol desde abajo del árbol. Sí. Muy bien. Quiero que de una de las ramas gordas que hay en ese árbol no veas al mono. Ok. Abre los ojos. ¿Viste un mono? Sí. ¿Viste? ¿Qué? No podés pedirle al cerebro no veas al mono, porque el cerebro entiende, ve al mono y saca al mono. No podés pedirle un negativo al mono. Bien, el mono es el enojo. Pedirte no veas al mono es no te enojes. Cuanto más pienses en no te enojes, más te vas a enojar. Ahora vamos a ver cómo hacés. Ya te dije cómo no hacés. Sí. Vuelve a cerrar tus ojos. Ok. Quiero que imagines que al lado de la arboleda hay una laguna. ¿Verdad? Sí. Y al lado de la laguna, imagínate esto, Dani, ¿eh? Un rinoceronte amarillo con lunares verdes que está siendo cabalgado por un enano albino. ¿Qué? Sí. ¿Construiste la imagen? Sí, reisne. ¿Viste? Abrí tus ojos. Sí. ¿Qué pasó con el mono? No, no, estaba ahí. Estaba el rinoceronte. Mientras piensas en el rinoceronte, el mono desaparece. Si no querés enojarte, tenés que poner tu mente en otra cosa. Entonces al ponerlo en otra cosa, no la podés poner en el enojo. Y al rato se calma y te das cuenta al rato, cuando ya estás calmada, que no era tan grave. Tomala toda.